La mujer, maga cazadora, es el gran amor de Finn, y ese amor llega a diferentes realidades. En la realidad principal donde acontecen la mayor parte de las aventuras de nuestros héroes, podemos ver el comienzo de su relación amorosa. En el spin-off de Fiona y Kate, se puede ver a un fin adulto, que tras ayudar a Simon dice que no le acompañará, que irá al bosque a verse con la cazadora. Pero su romance no se detiene ahí, ya que en la realidad del Finn alterno se menciona que la madre de sus hijos falleció, aunque no se dice que ella sea la madre, podemos ver un gran parecido con uno de los niños, ya que en su forma humana la cazadora es pelirroja y de ojos verdes. También se muestra una vitrina en la casa de Finn alterno, con un ángel muy similar a la cazadora. Ella también fallece al enfrentarse al rey vampiro, en la realidad en la que los vampiros se apoderan del mundo. Paralelamente, Fiona en su realidad conoce al jardinero Hunter, que sería la versión masculina de la maga cazadora. Pero las bestias como los otros, no se pueden enamorar. Es el secreto de la gente ordinaria.